You are now in the mix with Dijero El barco de mi vida lo dijo yo He luchado bajo el sol En días que son buenos aprendí a reír En días tristes a llorar Y mientras que respiras tiendes a sufrir Es la vida bajo el sol Y será algún día desaparecer Y ya no volverás a sufrir Dicen que las palabras teman como le amas Al prójimo aquí ya no se le ama Que el saber es poder De hecho les duele ver nuestras mentes crecer Llegaste al mundo sin saber lo que te espera El recorrido es un infierno sobre grises carreteras Te metes en las guerras que empezaron desde hace tiempo Raza humana que sufre el mismo dolor al mismo tiempo Son las buenas acciones, no en tu discurso de mierda Si te hicieran un examen tendrías un cero a la izquierda Respetas más lo escrito que la realidad Las páginas te quedan cortas cuando ves con claridad Hermano, tienes que responder ante los bloques La esperanza me ha salvado mil veces Tener paciencia no es seguir esperando Para mí es reaccionar mientras tanto esperamos El barco de mi vida lo dijo yo He luchado bajo el sol En días que son buenos aprendí a reír En días tristes a llorar Y mientras que respiras tiendes a sufrir Es la vida bajo el sol Y será algún día desaparecer Y ya no volverás a sufrir Los días no adquieren sabor hasta que vamos a cantar A la aplicación Supe siempre que un día será Y por eso lo esperé No sé ni cómo pude sostenerme En esto fina siento amor Y una vez te conocí Ahora en mi vida todo cambió Me haces tan feliz Ahora yo ya tengo un amor, un corazón Para sentir que florecí con tu compañía Un amor y seguridad No hay nada que temer Por lo que yo solo ahora quiero Te abrazo fuerte ma' Te abrazo fuerte ma' Y apuesto todo hoy por nuestro amor Cogeme fuerte corazón Toma mi mano en proporción Tendré misura mi amor Tira los ojos con ternura Lo queriste nadie me lo dio Y por eso estoy aquí Contigo amor yo quiero morir Juntos hasta el final Y una vez te he conocido Y en mi vida todo cambió Me haces tan feliz Ahora yo ya tengo un amor, un corazón Para sentir que florecí con tu compañía Un amor y seguridad No hay nada que temer Lo que yo solo aquí Contigo bien Te abrazigo triste ma' Si te abrazigo mi amor Apuesto todo y por nuestro amor Cogeme fuerte corazón Toma mi mano en proporción Tendrá en misura mi amor Tira los ojos con ternura Te busqué ayer y no te vi Cada punto donde estoy yo pienso en ti ¿Qué más puedo hacer? Ni un rayo de luz alumbra mi vivir Sé que yo te extraño Desearía verte y así revivir otra vez Cogerte de la mano Caminar contigo juntos y huir de todo Pero ahora estoy aquí solo Sin tu amor, sin tus besos, sin tu olor Sin embargo, cada instante pienso en ti Y nada me separará de tu amor Aunque hoy Y lloro por ti Pero ahora que no estás, necesito tu calor, tu claridad Me siento mal Y lloro por ti Y lloro por ti Tengo destrozado el corazón Tengo destrozado el corazón Y no hago más que lloro y no hago más que llorar El abusador Y lloro por ti El abusador Y lloro por ti Amor Cada instante pienso en ti Y nada me separará de tu amor Aunque hoy Y lloro por ti Y lloro por ti Pero ahora que no estás, necesito tu calor, tu claridad Me siento mal Y lloro por ti Cada instante Cada instante pienso en ti Cada instante pienso en ti Y nada me separará de tu amor Aunque hoy Y lloro por ti Y lloro por ti Pero ahora que no estás, necesito tu calor, tu claridad Me siento mal Y lloro por ti Y lloro por ti Y lloro por ti La maja pa' batanbev Pa' bo guaye O se shima kusamuz Arre por ti Sé que al final Tú serás que bev Yo siento el dolor El que tanto hablemos Mosa petit No hay un gobo de un mal Udi o mal Niña Uno gobo de un mal Él puede ser Un gobo de un mal Ode un mal Niña Un gobo de un mal Yanao, Dimi, Fijero 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 Dime, Dime Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Vamos cuéntame, vamos cuéntame Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Vamos cuéntame, quiero casar Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Van de la Zan, van de la Zan Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Van de la Zan, van de la Zan Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Van de la Zan Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Madre sois de todos, madre sois de todos Que con vuestro amor ilumináis el continente Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Dime qué es lo que hacemos aquí los dos Que se va, mensaje que se va Quiale, quiale, quiale Amamos la toda Como lluvia de tus amies Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 A tono, a tu esplendor, esta chica sabe lo que lleva Es algo rústica con un carácter místico, no se deja llevar por lo que dice el público Sus ojos son grandes y blu blu, tan jafé redondas como blu blu Y se se josh y jate muy pendana, manji pepe lishi, deses a josh y skepe muy pendana Pepe lishi pepe, pepe lishi pepe, como lo vamos a hacer no traño, mantuvo sem piedad Pepe lishi pepe, pepe lishi pepe, como lo vamos a hacer no traño, mantuvo sem piedad Bueno, tienes este cuerpo, este movimiento, los vasos perfectos que a cualquiera deja loco, linda cara Buena indumentaria, de retracción, eres un imán que atrapa Vos ha petado, un mamá que es verdad, vos ha peto un meme, vos ha legenda nat Vos ha puto ante tu guis y jate, va que te cae tu sexy, bam, bam Vos ha peto, pepe lishi pepe, como lo vamos a hacer no traño, mantuvo sem piedad Y, 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 y Mamos va que te saones, estudias no traño, mantuvo sem piedad No imagino vivir si posible, todo si asqueroso, nuestro turno para ser feliz. Yo ya quería cantar para sonreír, para sonreír. Yo quiero estar a vos al lado para siempre, yo nunca iré. No voy a hacerte sufrir, solo amarte, bebé, no iré. No voy a hacerte sufrir, solo amarte, no iré. No voy a hacerte sufrir, solo amarte, no iré. Yo quiero estar a dos de lado, para siempre, yo nunca iré No voy a verte sufrir, solo amarte, bebé, no iré Y no se me pica, no te va a letar, no te va a letar No te va a letar, no te va a letar, no te va a letar No te va a letar, no te va a letar, no te va a letar No te va a letar, no te va a letar She told me, besties, come stay with me, don't leave me You bring out the best of my life, I can't do it without you, no lie We play every day and night, night She saved now for you, me a go fight, fight But what you like, lose to my life, I care to them if I'm lying No imagino vivir sin você, todos los días quiero tu voz Nuestro turno para ser feliz Yo ya quería voltar para sonreír, para sonreír Yo quiero estar a dos de lado, para siempre, yo nunca iré Yo voy a hacerte sufrir, solo amarte, bebe no iré Yo ya quería voltar para sonre, no te va a letar, no te va a letar I knew so many girls, but not all they love me like you You were the only one Girl, I'm just wanna be with you By your side I'm real, everything is clear Solo quiero estar contigo Yo quiero estar a vos del lado Para siempre, yo nunca iré No voy a hacerte sufrir Solo amarte, bebé, no iré Y no sé, no voy a dejarme, no voy a dejarme No voy a dejarme, no voy a dejarme No voy a dejarme, no voy a dejarme Yo no sé por qué yo never let you down No, 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 never let you down Don't be my baby, yo te doy mi corazón We can be started every night Now I can look by my side Yo que yo sé, yeah Yo que yo sé, yeah Yo que yo sé, mi amor Tapa no sabalete Y se sobresaliente Y también viví Por nuestra vida Pa' no la mada de chino Mi tada bala Nos anguele O la gaza Pa' no msa lejos Y no se pega Boshikha landa Boshikha su lupi Sujame a shipa Bopega Nama hape Nama hape Boshikha su lupi Baja 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 O la gaza Pa' no msa Ma' Ma' Sa' Lo Baja 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 ¡Gracias! 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 Mi familia Es la que debe tratarme Como si yo No fuera nada Por donde Nace el sanguista Para que no se sienta Somos una manada Tu y yo Tu y yo Di agua viene bombón Pica matelo que mamá Molo masu ayer y en el bombón Ni a nevama Ni a nevama Ni a nevama ¡Gracias! Para que no se sienten Para que no se sienten Te voy a deslupar ayer Tu y dejes que lo que hayas ¡Gracias! 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 Mi familia no es la que debe tratarme como si yo no fuera nada La vida es la que debe tratarme de ser una alargada el amor la vida es la que debe tratar de intercambiar con todo el amor la vida es la falta La vida es la falta Ni a nada más, ni a nada más, ni a nada más DJ, DJ Roddy, baby DJ Roddy, baby DJ Roddy, baby Mi familia, es la que debe tratarme como si yo no fuera nada DJ, DJ Roddy, baby DJ, DJ Robby ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!